Hoy en nuestro segmento galería conoceremos a una distribuidora de papel tapiz y persianas tipo roller que se destaca por ser una de las más amplias y especializadas en su tipo. Acompáñenme y conozcamos a los amigos de Corsetti. 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 Corsetti está ubicado en calle 56 este de barrio a 50 metros del edificio del tornillo bajando hacia el corredor sur. Recuerda que puedes contactarlos a los teléfonos que aparecen en pantalla o seguirlo en sus redes sociales tanto en Facebook e Instagram como Corsetti Design. Y recuerda si lo que quieres vestir es tus paredes con elegancia, Corsetti es tu elección.